Muy buenos días, ¿cómo estás? Hoy dispuestos con toda la actitud a pasarla bastante bien junto contigo donde quiera que estés. Hoy va a estar muy nutrido este programa. Vamos a hablar de ejercicio, vamos a hablar de formas de hacer ejercicio, de actitud para tener y querer hacer ejercicio. O sea, ya fuera los pretextos, sinceramente, a la edad que tengamos se puede hacer ejercicio, por supuesto que sí. Esto lo vamos a descubrir aquí en Sonda Glam y hoy voy a hacer una pregunta para ti. ¿Cuál sería, así, antes de comenzar el tema que voy a ir a lo siguiente. La pregunta para ti para que participes por un libro que está fantástico es, ¿cuál sería tu mejor excusa para no hacer ejercicio? Así lo dejo. ¿Cuál sería tu mejor excusa para no hacer ejercicio? Hoy te vamos a regalar un libro que tiene que ver con alguien que si yo hago la foto de ella de antes y después, impresionante su cambio. Oigan, y de verdad, ahí te das cuenta que cualquiera que hace una rutina, que cambia su estilo de vida, que cambia su dimensión, que comienza a hacer ejercicio, que quiere hacer las cosas, puede cambiar. Estoy impresionada. Si yo les dijera también lo que llegué a pesar, no me la van a creer. El día, el día que logre mi peso ideal, que espero que no sea en mucho tiempo, porque de verdad me comprometo al aire, voy a escribir también mis experiencias cuando logre ese paso. Y te voy a enseñar mi foto también de antes y después. Por lo pronto, te voy a regalar este libro que es Irresistible y sana. Es de Ingrid Mascher. No tengo el gusto de conocerla. Algún día igual la entrevistamos. Y relata sus experiencias, sus historias y una forma para adelgazar también. ¿Lo quieres? Ahí te va. Oigan, hoy tenemos un tema súper interesante con respecto al ejercicio. El fin de semana estuve en un evento especial en Commander. Tuve la oportunidad de platicar con Andrea Legarreta. Y bueno, hoy estaremos platicando con ella con algunas cosas que me compartió cuando la conocí el sábado. Ya la había conocido hace algunos años, ¿verdad? Y luego vamos a hablar también de relajarte en un buen lugar. ¿Qué beneficios tiene un masaje y qué beneficios te da que te contrarresta el estrés que vivimos día a día? Mira, esto es Zona Glam. Mónica Ramírez, locutora. Así estoy en redes sociales. Laura Martínez está en la producción. Omar Machán en la área operativa. Vamos a lo siguiente. Bienestar físico en una fusión. Nutribida en Zona Glam. Así es. Oigan, bueno, es que aquí me lleva la fiesta del fin de semana, ¿verdad? Comando, con doble M, por cierto. Estuvimos en Comando, que está ubicado ahí en López Mateos, esquina Colomos, dentro de la plaza de Midtown. Se abre este nuevo concepto. Tuve la oportunidad de conocerlo, hacer una gira junto con los protagonistas de este lugar, conocer sus coachs, los entrenadores. Y obviamente estuvo Pico, quien tiene sociedad con Andrea Legarreta. Muy agradables, de verdad. Nos atendieron muy bien a los medios de comunicación. Y ya sabes, de verdad que se aprende mucho de ellos. Y le hice una entrevista. Voy a hacer una pequeña parte con Andrea. Y en el segundo bloque, después del corte comercial, donde hacemos todo el movimiento por el lugar. Y nos explica un poquito de qué es Comando, aquí en la ciudad de Guadalajara. Vamos a lo siguiente. Bien, el día de hoy estamos aquí en Comando. Andrea Legarreta, tú la conoces muy bien. Y hoy tuvimos una charla contigo muy interesante. Te agradezco bastante a también este recorrido. Pero qué mejor que tú invites a nuestros amigos que nos están viendo en este momento, Andrea. Sí, es amigo de Guadalajara. Soñábamos con estar aquí con Comando. Nos lo pedían muchísimo. Y ya por fin estamos aquí en Midtown Jalisco, en un centro que se llama Onoma. Que puedes encontrar muchísimas opciones para llevar una vida sana. Opciones de ejercicio y entre ellas nos encuentras también aquí en el taller, en nuestro bootcamp. Obviamente también tenemos el área de nuestra barra que se llama el after. Es donde puedes encontrar licuados. Y bueno, pues empezar una vida saludable. Entonces, tómalo como elección porque de verdad que vale la pena. Te sientes y te ves muy bien. Muchas gracias, Andrea. ¿Tú fórmulas entonces es salud, buen ejercicio y buena alimentación en el centro de estar bien con tu familia siempre? La realidad es que yo creo que también lo que traemos aquí y lo que dejamos que entre a nuestra cabeza y a nuestras emociones, ¿no? O sea, todo lo que hacemos, con quién enganchamos, con quién conectamos, qué escuchamos, qué vemos. Pues creo que también te ayuda a tener una vida más saludable o no. Entonces, bueno, hay que conectarse con lo positivo. Muchas gracias, hermosa. Gracias. Así es, hay que conectarse con lo positivo, hay que conectarse con la vida, hay que conectarse con tu salud. Y de verdad que hablando de lo que nos comenta precisamente Andrea Legarreta, quien le agradezco muchísimo esta entrevista y muchas cosas más que nos compartió, es eso. La actitud es lo más importante, es la voluntad de asumir la responsabilidad del caso y el compromiso integral de realizar rutinas con una disciplina de entrenamiento donde debes evaluar tu salud, tus valores vitales para saber qué tipo de ejercicios, cuáles puedes realizar en tu condición física y de salud en ese momento. Hay que saber tu estado, entonces hay que acudir con un fisioterapeuta, hay que acudir con un especialista que te haga una evaluación de tu cuerpo, de la condición de tus huesos, de la condición de en todos los sentidos y después de esto ver cuál sería tu mejor rutina también. Pero, es decir, claro que podemos hacer ejercicio, no existe nada que te impida a la edad que tengas sobre una evaluación de qué es lo que sí puedes hacer también, ¿no? Y yo les pregunto, ¿por qué dejamos de hacer ejercicio? ¿Sí? ¿Por qué dejamos de hacer ejercicio? La pregunta para ti el día de hoy es esa, ¿cuál sería tu frase perfecta, el pretexto perfecto para no hacer ejercicio? Porque desde ahí comenzamos a relacionar qué es lo que me está impidiendo hacer ejercicio, qué es lo que me está desmotivando hacer ejercicio, qué es lo que yo misma me estoy bloqueando, yo mismo me estoy bloqueando para sentir que no puedo activar mi cuerpo y hacer ejercicio. Entonces, bien para ustedes, me gusta la participación, voy a hacer este tema, hay tantos pretextos de verdad, hay tantas cosas, sin embargo, después del corte vamos a platicar motivos que te ayuden para sí hacer ejercicio. Antes me voy a las redes sociales, gracias por estar participando, con nombre y apellido, por favor, hola, participo por el libro también, dice, es que termino cansado, pues qué bien que terminas cansado, señal de que hiciste buen ejercicio, de eso se trata también, ¿no? Aunque a la hora de estar haciendo ejercicio, se trata de no cansarte, y eso te lo dicen los coach, que sea divertido, que no te canses tanto, que encuentres una forma de no cansarte tan rápido para que logres terminar cierta rutina. Vámonos más, aquí dice, bueno, aquí me mandan una foto, no sé por qué, hola, estoy comenzando a hacer deporte otra vez, después de 16 años soy diabética y siempre estoy cansado, creo que ese es mi mayor pretexto para hacer esto de no tener el tiempo, ¿no? Porque trabajo mucho, también llegué a pesar casi 100 kilos y ahorita estoy en 83, ¿y vas a bajar mucho más? Marce, buenos días, yo siempre he tenido bajo peso, el ejercicio me encanta desde los 16, cuando he tenido excusa para hacer ejercicios es porque de plano tengo flojera y digo, me duele la cabeza, ok, también participas, perfecto. Bueno, buenos días, en mi trabajo tenemos un proyecto en el cual consta de pesarnos al inicio del mes y al terminar vemos quién bajó más kilos, pero mi excusa es que mi trabajo es muy físico y me desmayo, ¿cómo dice? Y me desmayo bajo además la costumbre de la mala alimentación, quisiera ganarme el libro, quiero compartirlo con mis compañeros, muchas gracias, buenísimo. Bueno, me seguiría con más, pero después del corte comercial y tenemos más información para ustedes, muy, muy, muy importante a partir de este momento, que tú escuchas Zona Glam, Zona 3, a través del 91.5 de FM y agradecemos a todos los que están participando con patrocinios en este programa. Oigan, por cierto, chicos, chicas, necesitan efectivo, retíralo hoy mismo y ¿sabes cómo? Con tu tarjeta de crédito City Banamex en cajeros automáticos o a través de City Banamex Móvil y Bancanet. Aprovecha las comisiones, claro, ¿sabes por qué? Porque bajaron, bajaron por promoción. Tu tarjeta, ¿sí? Tus tarjetas de crédito City Banamex te dan algo muy bueno cada día. Consulta términos y condiciones en www.citybanamex.com, disposición CAD promedio para Platinum de City Banamex 39.8% sin IVA. Vigencia de esta promoción al 31 de diciembre del 2019. A mí en lo personal, te voy a comentar algo, me ha ayudado en varias ocasiones, ¿no? Por ejemplo, cuando quiero pagar el estacionamiento, rápido, efectivo, va, ¿no? La renta de la casa, pues ahí estás también, ¿no? O simplemente completar algún pago que tú tengas, ya te identificaste, ok, ahí está City Banamex contigo. Siempre, siempre me apoyo en City, en mi tarjeta City de crédito Banamex. City Banamex está contigo todos los días. Vamos un corte, regresamos con más. Así es, estamos contigo. Oigan, tengo de verdad muchísima participación a través del WhatsApp 331887641. Hoy estamos regalando este libro que está fantástico, con muy buenas ideas para adelgazar. En menos tiempo del que te imaginas, son recomendaciones que nos hace alguien que bajó bastante de peso. Y bueno, aún así yo te diría que también estés con los especialistas, con un buen médico, alguien de tu confianza, con un buen coach para hacer ejercicio también. También, perdón, ¿eh? Tengo un poquito de tos. Oigan, chicas, chicos, de verdad que estoy muy contenta porque además el hecho de superarte incluye muchas cosas importantes en tu vida y también en lo profesional. Ok, puedes estar bien físicamente, pero ¿qué hay de tu intelecto? ¿Qué hay de tus pensamientos? ¿Qué hay de tus ideas? ¿Qué hay de la forma de comunicarte con los demás? Voy a tomar un poquito. Qué bueno que tengo aquí mi cafecito. Me recuerda a alguien. Perfecto. Van a hablar, en este momento van a dejar su nombre y apellido en este celular. Ahí les va. Apúntenlo, apúntenlo. Todos, por favor. 3312-272530. 3312-272530. Nombre y apellido porque vas a pedir información porque yo quiero que hables inglés, de verdad, en menor tiempo, en un lugar muy recomendable que es Focus Your Mind. Focus Your Mind está contigo, es patrocinador oficial de Zona Glam. Conozco perfectamente dónde están. Conozco al equipo. Ellos están de manera virtual contigo, pero también de manera física. Te atienden personalmente y tienes clases en cualquier horario, te pones de acuerdo con ellos o de qué manera contactarte con los especialistas a nivel virtual para saber tus horarios. Que puedes realmente aprender otro idioma. No digo estudiar, aprenderlo de manera natural, de manera rica. Y sabes por qué, porque te conseguí un 50% de descuento en todo el paquete de tu estudio. Y además, otras sorpresas al finalizar que tú vas a elegir de tres meses más gratis de acuerdo a lo que sea tu especialidad. Entonces, el WhatsApp 3312-27-2530 es donde te van a dar esta promoción. 3312-27-2530 es con Focus Your Mind que tienen esta gran promoción. Puedes comunicarte con ellos y aprovechar este gran aprendizaje. Y además, hacen ciertos recorridos en algunos momentos vivenciales para que puedas participar, compartir, convivir con gente que va a hablar tu mismo idioma, el idioma inglés. Focus Your Mind, 3312-27-2530. Lo repito, 3312-27-2530. Llamada perdida o dejas un mensaje y te van a dar una gran promoción. Vamos a lo siguiente. Oigan, seguimos con estos pretextos de no hacer ejercicio. Y de verdad, ustedes me están compartiendo algunos muy valiosos. Otra, por ejemplo, sería, no tengo tiempo para hacer ejercicio. Ya, básico, ¿no? Así, no tengo tiempo, punto, ya, no explico nada más. Otra sería, desde que me casé y nacieron mis hijos, ya no puedo ejercitarme más. O sea, los niños son los culpables. Imagínate, estás sosteniendo tu culpa en alguien más. ¡Qué barbaridad! Otra sería, no, es que no puedo ir al gym. No, es que no, no, no voy al gym. No me gusta. No tengo ropa adecuada. ¡Qué barbaridad! Esto lo he escuchado en varias personas. No tengo ropa adecuada. Como si fuese tan costoso. Cuando la ropa adecuada, sí entiendo que hay marcas, que hay moda, que hay estilo, que puede ser, wow, desde la más carísima de París, como la más económica. Pero es ropa para hacer ejercicio. Tú decides cuál comprarte de acuerdo a tu posibilidad, pero siempre existe ropa a tu alcance para hacer ejercicio. Otra sería, me da vergüenza, muchísima vergüenza, que me vean haciendo ejercicio. ¿Y qué están haciendo los demás ahí? También están haciendo ejercicio y cada quien está en su rollo. Así se los digo abiertamente, ¿no? ¡Ah, estoy muy viejo! No, hombre, qué esperanzas. Yo a mi edad, no, qué barbaridad, nunca. Esto y más pretextos son los que tú me estás compartiendo aquí, en Zona 3, en Zona Glam, a través del teléfono 3318 80 7641. Bueno, buenos días, soy Lili Muñoz, quiero participar, dice, cuando yo no hago ejercicio es porque mi periodo, ese sería el único porque, ok, cuando esté en mi periodo, ahí está, es muy íntimo su comentario, puedes hacer ejercicio, ¿eh? De verdad te lo digo, puedes hacer, quizás no el mismo de la rutina que tú acostumbras, pero no puede ser pretexto para que no hagas ejercicio también, ¿no? Y además consulta con tu médico, saber qué está pasando contigo, qué te impide hacer ejercicio, porque no es normal. Vámonos con más, el pretexto es que no tengo tiempo. Gracias también por estar participando, María Dolores Nuño. Oiga, vamos a lo siguiente, porque hicimos un recorrido ahí por este lugar, Comando, que ya está en la ciudad de Guadalajara, en la plaza de Midtown, que está hermosísimo, por cierto, y que tiene un gran, gran, gran ambiente. Vamos a lo siguiente. Nivel físico, porque es tan exigente que creces a nivel mental aquí, tú te vas volviendo más fuerte y más resistente. Simplemente lo que te vuelve, pues, en eso, en la mejor versión de ti mismo, para enfrentarte a los retos que te pone la vida real, ¿no? Nosotros todos... ¿Qué asesorías, o sea, desde el primer pie que pone aquí? Siempre las clases son dirigidas por un coach, y como te decía, los coaches, todos son los coaches capacitados, certificados, que te llevamos, aunque sea una clase grupal, se hace muy íntima, porque nosotros estamos aquí compartiendo cada uno de los ejercicios con los entrenadores. Y desde tu día uno, siempre que a la clase el coach te pregunta quién es nuevo, quién es principiante, quién tiene alguna lesión, y entonces ellos te van ubicando y te van guiando de acuerdo a tus necesidades. Y luego tenemos, ¿quieren venir al taller? Es todo con sonido, qué lástima que no es la misma, porque, bueno, el sonido baja en las luces, y entonces tú puedes estar trabajando tu TRX acá, y adentro, adentro de la tabla, está la otra persona, en su barco, en su barco, en su barco, va haciendo otro ejercicio, puede ser con pesas, puede ser el abdomen, en nuestros barcos tienen una manera de reclinarse, de bajar y subir, las caminadoras son de primeras, o sea, la gente que luego dice, ay, es que mis rodillas y esto, de verdad, el equipo todo es de primera. Bueno, hay un excedente, todos modos que el dinero también te lo marcan por sonido. Entonces, cuando tú, ya viene la cuenta regresiva, se oye la grabación, y te va dando tu cuenta regresiva, y en ese momento, o sea, si es que no paras, te cambias al ejercicio de afuera, y el de afuera se va al ejercicio de adentro. Y el coach te va marcando distintos ejercicios a lo largo de toda la clase, y trabajas dos áreas más o menos por clase, ya sea, por ejemplo, hay días que es pierna y abdomen, o sea, entonces, al momento, el momento que tú estás trabajando, trabajas dos distintos grupos a lo largo de la semana, tu cuerpo responde de mejor manera que los que tienden a hacer siempre lo mismo. Entonces, bueno, pues este es nuestro taller, ya vieron aquí parte de nuestros coaches, y la verdad es que, sí, de verdad, te vuelves como adicto. O sea, el mismo Mau que nunca había hecho nada, por ejemplo, Mauricio Mancera, o sea, gente que nunca ha hecho nada, o los que ya han hecho, y lo prueban, dicen, no, pues quiero más, de verdad te lo digo. Sientes delicioso, sales rojo, delicioso, feliz de que lo lograste, ¿no? Pareciera un reto, pero invariablemente lo logras, porque lo adaptan a ti. Así es, así es, bueno, pues ya escuchamos los comentarios de por qué hacer ejercicio. Fuera pretextos, lugares nuevos en Guadalajara existen, cualquier lugar que esté cerca de tu casa puede ser muy bueno. Si no puedes ir a hacer ejercicio a un gym o no te agrada, están los espacios libres en la calle, también te lo quiero compartir así. Están algunos parques habilitados también, con ciertas rutinas que también hay gente que te puede asesorar. Dentro de tu espacio, en tu casa, puedes implementarlo de alguna manera, lo estaremos platicando aquí próximamente en cabina de Zona Glam, darte ideas de hacer ejercicio en cualquier espacio que tú estés. Lo importante es activar el cuerpo y sentirnos saludables. La pregunta que te estoy haciendo es esa, ¿cuál es tu pretexto perfecto para no hacer ejercicio? Y hoy lo estamos descubriendo aquí en Zona Glam. Pero bueno, ¿qué hacer para sí hacer ejercicio? ¿No? Tú podrás decir, ah, ok, perfecto, sí, bien, Mónica, ya, empiezo mi rutina, 10 series de chalala, 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 y voy a activar a la hora que esté haciendo ejercicio, me voy a motivar. El empezar algo por obligación no es agradable. Tiene que nacer de ti. Tienes que tener esa buena voluntad, más que esa fuerza de voluntad, o más que esa obligación por hacer las cosas. Es la buena voluntad y la actitud que tú tengas para hacer ejercicio. Es lo que va a ser factible que te agrade estar haciendo ejercicio, ¿no? Nada por obligación es agradable. Otra sería, el ejercicio sí puede ser sumamente divertido. Cuando tú encuentres qué del ejercicio te agrada, síguele por ahí. ¿Cuál de todos ellos te agradó más? Síguete por ahí. No te excedas tampoco en tiempo. No te pidas la misma rutina de quien lleva mucho tiempo a quien está comenzando o quien va en plan intermedio como nos lo compartía Andrea Legarreta, ¿no? Hay que buscar los elementos que te animen. Hay que buscar también que te alegra, que te llena de pasión. Hay que intentar también, ¿sabes cómo? Realizarlo en equipo. Si sabes que solo caes, únete con alguien más que te acompañe que sea de tu confianza. Vete con alguien con quien mientras hagas ejercicio platiques, interactúes, la pases bien. No te vayas solo entonces porque sabes que no vas a continuar. Otro sería, por ejemplo, ¿cuáles de las actividades físicas son las convenientes para ti de inicio? Bueno, ¿sí? Pregúntale a tu coach, pregúntale a tu entrenador que te motive. No vas a hacer la rutina de 45 minutos, no. Vas a empezar con una rutina de 10, luego de 15, luego de 20. Te vas a ir poco a poco, poco a poco, que tu cuerpo al principio te va a doler. Claro, los músculos que no se ejercitan de tiempo comienzan a doler. Bien por eso, es parte de, pero sin lesionarte. Acostúmbrate a hacer, por ejemplo, calentamiento previo y obviamente también estiramientos al finalizar tu rutina. O sea, ¿cuántas cosas podemos aprender de ellos? Muchísimas, muchísimas, en verdad. ¿Cuál es tu horario? Chécate, si eres mejor para hacer ejercicio por la mañana, va. Si eres mejor para hacer ejercicio en la noche, va. Donde tú quieras hacerlo, pero que no exista más pretexto. La edad, por favor, no, no, no. A cualquier edad, ejemplo, las personas que tienen diferentes capacidades y que son personas que se acostumbran a ser atletas, que son deportistas en el voleibol, en el básquet, en el deporte que me digas que van a competencias también, chécate un video de ellos, conoce gente así y te vas a dar cuenta que tú estás sano, que estás bien y que solamente tenemos pretextos. Oigan, voy a ir a un pequeño corte comercial, regresando, digo, ¿quién gana el libro? Porque además van a conocer a mi siguiente invitado y mi siguiente invitado tiene algunos obsequios también para ustedes. Entonces, lo más importante es la buena voluntad, responsabilizarte de ti y fuera pretextos, ¿va? Vamos a ir a lo siguiente, aquí en Zona Glam, porque alcanzo a hacer la mención, ¿sí? Me encantaría, ok, perfecto. Tenemos más patrocinadores en Zona Glam que siempre gustan de estar en Zona 3 en el 91.5 de FM. Oigan, ¿sabías que puedes comprar artículos directos por WhatsApp? ¿Sabías eso? ¿Quieres discreción? Agrégalos y compra. Ok, vamos a hacer una mención en este momento, ¿sale? ¿Quieres discreción? Agrégalos y compra. Sus asesores te ayudarán a generar tu pedido y rápidamente te llegará a tu mail una liga donde podrás realizar el pago. Es totalmente discreto, fácil y práctico. Manda un WhatsApp al 3334-012650. Manda tu WhatsApp al 3334-012650. Con discreción, agrégalos y compra. Sus asesores son muy discretos, te van a señalar cómo puedes hacer tu pago también. Ya lo sabes, es Erectus, Erectus Erectus Boutique. Vamos a un corte y regresamos con más. Nuestra programación y... 10 de la mañana con 39 minutos. Estamos contigo, estamos en Sonda 3, estamos en Sonda Glam, WhatsApp 331887641. 331887641. De verdad que ustedes van a participar a partir de este momento en algo que les va a beneficiar a su cuerpo porque encontrar un tiempo para ir a un lugar y que tengas un masaje relajante, un masaje descontracturante, algo especial. Solamente quiero pedirles un favor, quien sí participe, saber que sí vaya porque si no lo voy a poner en la lista negra. Así lo digo abiertamente, en la lista negra. Porque hay personas que han ganado cosas y que no vienen a recogerlas o no van porque se les da este regalo, porque piensan que pueden ir en cualquier día del año. No, van a tener dos semanas para ir a este lugar solamente, pero sí tienen que, quienes ganen, después contactarse y hacer la cita y sí acudir. ¿Va? Vamos a lo siguiente. Bienestar físico en una fusión. Y como a partir de este momento van a participar por un buen masaje, antes voy a decir el ganador, sí, o la ganadora de este libro que hoy te dimos aquí en Zona Glam, el equipo. Y quien gana es Oswaldo Miramontes. Oswaldo Miramontes, tú pasas por tu libro con copia de tu IFE aquí a Promo Medios en Mariano Otero 3405 por haber participado el día de hoy con nosotros. Tú ganaste el libro, gracias, gracias por estar presente. Mi mayor pretexto es, prefiero dormir que hacer ejercicio, así o más neta. Oswaldo, qué bárbaro. O sea, en serio, te volaste la barba. ¿Qué vamos a hacer contigo, Oswaldo? Tenemos que cambiar esto y después mandas una foto haciendo ejercicio, ¿te parece? Vamos a lo siguiente. Hoy está con nosotros, en este caso, de verdad, me da mucho gusto recibir a Rafa Bernal. Y vamos a hablar de un tema que es el estrés que se vive día a día, momentos que pasamos, pero además lo que sí puede cambiarnos el día con un buen masaje relajante y sus beneficios. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Saludos a todos los que nos escuchan. Gracias por compartir. ¿Y qué es un masaje? O sea, ¿por qué es un masaje en tu cuerpo, Rafa? Bueno, en un masaje tú vas a encontrar una cantidad de beneficios enormes. Como es un masaje manual, depende de la técnica que emplees y el masaje que estés buscando. Porque puedes necesitar un masaje descontracturante o puedes necesitar un masaje relajante o un terapéutico. Entonces, realmente por eso es por lo que es bien importante, en primer lugar, que entendamos que el cuerpo es maravilloso y nos manda mensajes. Dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores de piernas, dolores de pies. Y ahí en ese momento hay que atenderlo. Es como los coches. Cuando se prende el letrerito del motorcito, tenemos que ir a llevarlo a que le hagan su escaneo, a que lo revisen y a que le cambien la pieza que le está haciendo falta. Igual el cuerpo. Y no lo hacemos. Eso es terrible. Es como cuando le duele. Ok, me parece perfecto el ejemplo que acabas de dar, ¿no? Claro. El coche, las llantas, les falta aire, ¿no? Así es. Acá nos sobra la onja en la llanta. Claro. No, es verdad que lo digas así. De alguna manera. De alguna manera. Este, de otra forma sería, sí, falta aceite, sí, falta lubricante, sí, falta arreglar el motor, sí, falta lo que es todo. Claro. Pulida. Ajá. Chainadita. Chainada. Cambio de cables. Todo. Todo. Es igual con el cuerpo. El cuerpo también es una máquina. Sí. Pero también hay unas cosas bien importantes que la gente tiene que saber. El cerebro es tan maravilloso que cuando nos duele alguna pierna, compensa con la otra. Uno. Discrimina el dolor. No te deja que lo sientas tan fuerte porque nos deja seguir trabajando. Y lo más grave de esto es que eso propicia que te acostumbres a vivir con dolor. Órale. Porque no tenemos la costumbre del masaje. Vamos al masaje cuando nos duele todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuando nos duele todo, ahí buscamos el masaje. Cuando ya no puedes más con tu espalda, que yo te lo he compartido, que siento como, ¿qué te he dicho? Ladrillos aquí en la espalda. Así es, nudos llenos de nudos. Nudos. Ahí es cuando. Que te duelen horribles, ¿sabes? Ahí es cuando buscamos el masaje. Ok. Entonces, tendríamos que buscarlo un poco antes de cuando ya me voy a sentir mal. Pero eso tienes que aprender a sentirlo. Y eso es cuando ya tienes costumbre de masaje. Entonces, ahí es bien importante que la gente sepa. Y luego, cuando me encuentro por años gente que les duele todo el cuerpo, resulta que tienen unas depresiones espantosas. El dolor en el cuerpo genera depresión, tristeza, ¿sí? Esos ataques de angustia. Todo eso muchas veces está propiciado por tanto dolor en el cuerpo. Entonces... O sea, el dolor físico del cuerpo también te lleva a un dolor... Emocional, que te sientas mal. Simplemente te sientes decaído. Ya no vayamos a decir que tengas un problema emocional. Te sientes decaído. Tienes ganas de estar en la cama porque te duele todo el cuerpo. ¿Sí? Para no meternos en que sí es la parte emocional. Te has decaído. Todos los dolores en el cuerpo generan ese decaimiento. Entonces, por eso es por lo que, teniendo la costumbre de darnos un masaje... Mira, Moni, en China, que son mil millones de chinos, el primer nivel de atención es reflexología, aromaterapia, herbolaria, masaje. Ese es el primer nivel de atención. Me duele todo el cuerpo, voy a un masaje, y si el dolor del hombro, del cuello, no se quita, ve con el médico. Y además nosotros lo hacemos. Ya no te lo quito el masaje y ya ve con el médico. Pero es el primer nivel. Y es un nivel natural, sano. Entonces, eso es como se debería de... Deberíamos de entenderlo. Por eso es tan importante que reciba uno un masaje de buena calidad. Fíjate, te dice Blanca Moreno, dice, Moni, quiero agradecer a Rafa Bernal cuando fui y cambié mi ánimo completamente. Dios lo bendiga, sigo participando. O sea, está encantada. Está encantada. O sea, fíjate, quien disfruta de un regalo que te da Rafa, que te das una glam aquí, con los que nos están escuchando, sabe el beneficio que va a obtener cuando está contigo. O sea, conoce perfectamente que va a salir en otro ambiente. Su cuerpo y su espíritu, ¿sabes? Me encanta. Me encanta, me fascina escuchar eso. Muchas gracias, de verdad, por compartir este... Amanda Flores, quiero participar por el masaje. Uy, muchísimos. Lo quiero para mi esposo. A ver, Amanda, hay que empezar también por ti. Claro, primero. Que sea también por ti. Primero. ¿Va? Sí, claro. O sea, me encanta su amor por alguien más, pero sabes que hay que comenzar. Si el amor está contigo, puedas poder dar más amor a los demás, creo yo. Y no soy nadie para decir esto, pero es mi filosofía de vida. Oigan, vamos a ir a un corte comercial, pero antes les tengo noticias importantísimas de mientras ustedes siguen participando. Hay un lugar que se llama La Casa del Poke. Tú entras a su fanpage como La Casa del Poke, P-O-K, es comida gourmet, son cocteles, tienen promociones de 6 a 7 de lunes a viernes, por ejemplo, el 2x1 en bebidas de coctel, de 6 a 7 de la tarde, que está padrísimo. Sin embargo, si vas a otro raro, la coctelería la tienen a solo 55 pesos. O sea, si vas por parte de Zona Glam, y si vas por primera vez, vas a decir, oigan, lo escuché en Zona Glam, y Mónica me acaba de comentar, que me muestren, por favor, aquí en mi mesa, la taza mágica que tienen un descuento especial. Este descuento puede ser del 10 al 100%, si es la primera vez que visitas La Casa del Poke. La Casa del Poke está ubicada en Obsidiana, casi esquina con la calle Onix. Grábenselo muy bien. Es como a dos cuadras de María Notero, más o menos, ¿no? Es una casa. Entras, subes escaleras, bajas escaleras, te encuentras con un jardín, te encuentras con un ambiente agradable, un ambiente techado, otro ambiente de terraza, un rico café de Chiapas, y además con comida gourmet. Está riquísimo. La Casa del Poke te espera también para tus eventos, para tu cumpleaños, para cualquier cosa que estés celebrando, una cena romántica también te la pueden preparar, un buen baby shower, lo que tú quieras. Habla y de verdad conoce a los de La Casa del Poke. Ve directamente al lugar y ya sabes, hoy te recomiendo la taza mágica en Zona Glam. Cuando vayas por primera vez, pregunta por ella. Vamos a un corte comercial, regresamos con más. 1, 2, 3 Hola amigos, ¿les gustaría interactuar y nadar con delfines? Vas a vivir una experiencia inolvidable en Recinto Maya Cay. Es el único centro interactivo de mamíferos marinos de Jalisco. Además tiene una promoción exclusiva para Zona 3. Con dos adultos o un adulto y un niño pagan solo 1,500 pesos de lunes a viernes o 700 pesos de terapia asistida con delfines a personas con capacidades especiales de lunes a sábado. Reserva enviando un WhatsApp al 3312-68-5631. 3312-68-5631. Repito, 3312-68-5631. Menciona que lo escuchaste, este anuncio en Zona 3, en Zona Glam. Ellos están ubicados en el Chante, Jocotepec, muy cerca del lago de Chapala. O búscalos en Facebook, Recinto Maya Cay. Y pregunta también por otras promociones que puedes tener hasta el fin de semana. Vamos a lo siguiente. Así es, seguimos con Rafa Bernal. Hoy estamos haciendo este tema de, sí que te causa un beneficio, un masaje. Porque muchas veces decimos, no, nunca me hago nada. Pero la verdad, Rafa, es porque sí desconocemos el beneficio que puede traer a tu vida. Desde ahí empezamos. O sea, ¿por qué no aplicas algo? El ejercicio también, que hicimos tema en el bloque anterior. Junto con palabras de Andrés Legarreta, Pico García, que también es socio de este lugar, para hacer ejercicio. Si no entendemos el beneficio que trae el ejercicio, no lo hacemos. Contigo, si no entendemos el beneficio de hacer ejercicio, perdón, de tener un buen masaje, pues tampoco lo vamos a querer, ni lo vamos a sentir que sea... Ni lo vamos a buscar, ni lo vamos a buscar, ni lo vamos a buscar, y que sea necesario. O sea, no pasa ni por nuestra... Es más, pueden pasar días, semanas, ni nos acordamos que existe lo que es un masaje para el cuerpo. Así es. Que levanta la mano el que lo ha pensado así, por favor. Oigan, varios de ustedes ya tienen su premio. Bueno, de verdad, este regalo para ustedes, aprovechenlo, y necesito que, terminando el programa, dejen un mensaje, por favor, a Rafa Bernal, al teléfono. 33-11-45-59-84. ¿Una vez más? 33-11-45-59-84. Los que ganen se van a comunicar ese teléfono inmediatamente, y solamente tienen dos semanas para usar este regalo. De verdad, quiero que vayan, quiero que sientan lo que es la vivencia, porque fíjate que me he encontrado personas que sí. Hay quien me dice hace cinco años que no me he hecho un masaje, y bueno, peor todavía, hay quien me dice nunca me han hecho un masaje. En mi vida he recibido un masaje. Y lo voy a decir así abiertamente, entonces, hasta en tu relación de pareja íntima, ¿no? O sea, señoras, señores, ¿qué comunicación tienen? Porque en la intimidad también puede existir un buen masaje. Claro. Entre ellos. Claro, por supuesto. No, o sea, ¿qué hay de ese contacto íntimo de piel con piel también? No, y además no tenemos la paciencia para darle media hora, 45 minutos de masaje de hombre a mujer y de mujer a hombre. Entonces, esa parte se pierde cuando la podían ganar con un buen masaje. Totalmente. O sea, y ese contacto que se tiene, porque, perdón que lo diga, no todo es, oye, hay que pagar la luz. No, no todo es, ay, los niños necesitan esto para la colegiatura. Claro. Tengo que ser muy franca, ¿no? O sea, no todo es, ah, vamos al cine, vamos al súper, falta esto, cosas externas. No, y Moni, normalmente son los siete minutos de placer y se acabó con el masaje. Que logran minutos, horas de placer, de estarse gozando. Eso es lo que es importantísimo. Importantísimo. Ahora, la vida diaria, la rutina de la misma vida tan rápida que tenemos, no nos permite tener esos tiempos que pensamos que es tiempo perdido. Pero, cámbianos esta idea, Rafa, por favor. Sí, mira, en primer lugar, un masaje cuesta menos que ir al cine. Ese es un punto. Segundo, el beneficio que vas a obtener, vas a descansar, vas a dormir mejor, se te van a bajar o quitar las molestias en el brazo, en el cuello, en la espalda baja. La cantidad enorme de personas tenemos, porque yo tengo una pierna más corta que la otra. Entonces, hace rato, una persona mencionó que parece que es el que tiene. A todo uno que yo le doy masaje, le checo si tiene una diferencia de piernas. Porque la diferencia de piernas genera unos dolores muy específicos y unas lesiones muy específicas. Entonces, como yo lo vivo, pues el masaje que hago es precisamente para eso. Pero les doy la receta y les doy, no receta, les doy cómo tienen que solucionarlo. Solucionarlo. Utilizando un par de plantillas con un aumento en la pierna corta. Sí, teníamos preguntas, ¿no? O sea, siento el cuerpo como cansado. Muchas veces, fíjate, la pose que yo traigo aquí es, ¿me estoy recargando de un lado? Estoy encorvando mi columna hacia el lado izquierdo, ¿no? En lugar de estar realmente de frente a ti y bien sentada. O sea, si esto lo hago diario, yo, Mónica, pues mi cuerpo me va a reclamar un día de, espérame, ¿qué onda con tu postura, Mónica, no? No, ni en la noche. Cuando nos dormimos solamente de un solo lado. Ay, a ver, ¿qué hacemos? Pues les duele el brazo. Ajá. Les duele la espalda. O sea, tenemos que acostumbrarnos a que la posición al dormir no tenga esa interrupción de la circulación. O sea, nos despertamos con el brazo entumido. Eso, repitiendo todos los días y todos los días y todos los días, pues te genera ya un dolor espantoso en el brazo. Esas son partes de lo que nosotros revisamos en dar un masaje. ¿De dónde viene la molestia que traes en el brazo? Se me acaba el tiempo, de verdad, pero seguiría, quisiera seguir compartiendo todo esto con ustedes. Gracias, Rafa. ¿Cuál es tu teléfono? Es el 3311-45-5984. ¿Una vez más? 3311-45-5984. Vamos a nombrar los ganadores. Vamos a hacer algo. Laura, tenemos ganadores. Increíble. De verdad, todos los que se contactaron. Liliana Muñoz, Alicia Peña, Aida Flores, Guillermo Beas, Elizabeth Amaya, Mario Segura, Verónica Norma, Armando, Armanda Flores, Cecilia Mezcua, Manuel Alejandro. De todas maneras, les estamos posteando. Muy buen día. Gracias. Gracias. La Casa del Poké. Reservaciones al 3326871669. Presenta.